Como su nombre lo indica es la sustracción de una persona a la nada, sin tener certeza de vida, de muerte, de paradero, y es una condición negatoria totalmente de derechos fundamentales. En ese sentido, frente a una atrocidad, hay distintos tipos de imperativos para generar andamiajes y entornos normativos que ayuden a las personas, en este caso principalmente mujeres que se han organizado en colectivos, colectivas, que ayuden a tutelar sus derechos y a buscar a sus personas desaparecidas. En el México que vivimos es un México ensangrentado y un México de víctimas. Habría que decir que en Puebla estamos viviendo un mes bastante violento, justo solo en las últimas dos semanas hemos tenido varias muertes violentas, pero el Registro Nacional de Personas Desaparecidas recluta a más de 120 mil personas desaparecidas. Y Puebla sí está entre los 10 primeros estados con mayor número de desaparición, pero sobre todo está en los 5 primeros estados con niños, niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. Es decir, hay un imperativo primero legal que viene de la Convención Interamericana, la Convención Internacional en materia de desaparición, pero luego hay una ley general desde el 2017 en nuestro país, en la que habría que decir que la anterior legislatura del Congreso de Puebla llegó, aunque sea un poquito tarde, pero llegó en el aterrizaje normativo de la ley general a la ley local. Sin embargo, Puebla está en un incumplimiento legal al no haber legislado propiamente la Ley de Declaratoria Especial de Personas Desaparecidas. Entonces, hay un imperativo normativo y de carácter legal que el Congreso tiene que legislar en la materia. Pero yo diría que el tema de la desaparición los impone sobre todo un imperativo de carácter moral y de humanidad mínima y básica.